Mañana, ¿cuántos grados centígrados en María Mercedes? 12 grados centígrados. Sí, así es. Está un poco fría la capital todavía. Muy buenos días, Robert. Amigos, quienes se unen a nuestra señal para informarse, gracias por estar junto a nosotros. Estamos listos para contarles las noticias de la comunidad. Hoy me dio ganas de waffles. ¡Qué rico! Con miel de maple. Con miel de maple ahí. O de abeja. Y se le pone una frutita, piñita, papaya, mango. Unas frutillitas también. Una frutilla. ¿Mora? ¿Mora? Mora también, sí. Así es, riquísimo. ¿Qué cosa tan buena esta, no? O mermelada de mora, ¿no? O mermelada de mora y el sirope de mora que es tan popular en Ibarra. Ajá. Que es muy rico. ¿Saben quién hace cosas así deliciosas? Las monjitas en los claustros, en nuestro centro de Quito. Tienen que ir a darse una vuelta por ahí a conocer. Ahí al frente del parqueadero municipal Cadizán encuentran uno de los conventos más bonitos que van a conocer. El problema de las monjitas es que cada vez que yo quiero ir a comprar, estoy rezando. Atiendo hasta las 12. Yo sí paso siempre por allá. Uno llega y diablos, las monjitas siguen rezando. Ay, es riquísimo. Sí, 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 lo hace muy bien. Y así se les apoya también porque es un sustento. Agüita de rosas para la cara. También unas cremas buenísimas. Hay buenos jarabes también. Si es que está mal de la garganta con este viento, vaya para allá. Santas madrecitas. Tenemos que pasar ahí la publicidad gratis, aunque sea una cremita para los dos. Así es. Así que nada, con este buen ánimo les decimos buenos días. Estamos con día totalmente azul. Ayer hizo un sol. Sí, espectacular. Lo estamos disfrutando. Hay que mandarle abrazo a la liguita. Pónganle música a la liguita. Y juega la liguita. Hay que impulsarle. Es el único equipo, el rey de copas que está defendiendo su campeonato en la suramericana. Está frente a Lanús. Así que, mandarle la energía. Hoy hay que ganar. Efectivamente. Enviarles las mejores energías a nuestros deportistas que, como siempre sabemos, nos representan muy piso. Muy bien. Ahí está. Con I. Eh. Liga campeón. Muy bien. Sí, ya campeón. ¡Sorte a la liguita! Comencemos ya. Lamento, soy hincha de la liga. Sí y qué. Ya. Yo apoyo a los equipos. Quiten. Eso. Oiga, los delincuentes se vaciaron todo un supermercado. Sí, terrible. Como siempre, la inseguridad, esta vez un negocio fue vaciado por delincuentes al norte de la ciudad capital. Dos mujeres ingresaron a ese establecimiento. Como Pedro en su casa, ¿no? Y dejaron limpias las perchas. Chao. Así nomás. Se fueron con todo. Perjuicio económico de esto sobre los 8 mil dólares. Era eso de las 10 de la noche. Una delincuente ingresó al establecimiento y tras su cómplice. Bajaron la puerta a Lamford y giraron la cámara. Eso fue lo único que se pudo observar desde el interior. Sin embargo, desde una esquina fueron captadas. Aquí se ve como de a poco. Van sacando fundas llenas de mercadería. El negocio está ubicado en la avenida de la prensa norte de Quito. Hicieron como siete viajes hasta que tomaron un taxi para irse del sitio. Cargaron la evidencia y el robo estaba consumado. Al amanecer, la dueña fue a abrir el local. Se llevó la desagradable sorpresa de que le robaron. Las perchas quedaron limpias. Se llevaron toda la medicina natural. Causaron un grave perjuicio. Tenía dinero. Tenía 600 dólares que estaba reuniendo para el arriendo. Como 8 mil dólares aproximadamente en productos naturales y una máquina que tenía para hacer un estudio, un escáner. El local está cerrado. No tienen que vender. Todo, todo, todo el local lo dejaron totalmente vacío. La afectada tuvo que refinanciar las deudas y adquirir otras para volver a comprar mercadería. Han decidido reforzar la seguridad en el edificio, pues los ladrones acechan. Antes teníamos cuatro candados, hoy estamos poniendo ocho candados. Nos reforzaron en lo que es los cubre candados. Explican que días antes del atraco, un desconocido se sentaba en la puerta a vulnerar los candados, pero no se percataron de sus intenciones hasta que ocurrió todo. Y pasaba un señor presionando el candado, una y otra vez. Era parado ahí y como que golpeaba algo, pero nunca se percató que era el candado. La denuncia está puesta. Esperan que la policía encuentre a los integrantes de esta banda que se llevó la inversión y el trabajo de años de esta familia migrante. Informó Marilyn Jaramillo. Qué pena, ¿no? ¿Cómo emprender así? Los delincuentes se llevan los sueños y todo esto es a vista y paciencia, lamentablemente, de unas autoridades, en caso judiciales, indolentes, ¿no? Porque se les agarra a estos tipos y salen por las mismas. La policía hace su esfuerzo, pero todo queda finalmente en manos de los jueces. En este caso no hay que ser tan ingenuos, ¿no? O sea, si uno ve a una persona que está sentado al lado de un candado o se hace el gil o da las vueltas, denúncia inmediatamente. Seguramente son pillos. Y uno de esos, un pillo, un delincuente, un malhechor, un hijo del vecino mal habido, fue linchado en el sur de Quito tras haber apuñalado este pillo a una mujer en estado de gestación que intentó robarle, pues, el celular, lo que tenía. La señora, pues, puso resistencia y este desgraciado sacó el cuchillo y le cuchilló dos veces. Afortunadamente está fuera de peligro, pues, estas heridas lo hizo, como les cuento, con el cuchillo y la población enardecida, los vecinos salieron y le dieron una sesión amplia de paloterapia, ¿no? Pero ampliada. Van a verlo. Al delincuente le dieron una paliza. Los moradores de la Mena 2, al sur de Quito, querían prenderle fuego. Era tal su molestia que hicieron justicia por mano propia. Como dicen por allí, el antisocial llegó por lana y salió trasquilado. Utilizó este cuchillo para robarle a una mujer gestante. No le importó la vida del bebé ni de la madre y apuñaló a esta última, dejando la herida en el suelo. Le realizó dos heridas a la altura del cuello y del brazo. Los gritos de la ciudadana de 25 años elevaron la ira del populacho. ¿Cómo imaginar matar a una madre y su criatura? Solo por un celular. El robo no se consumó porque los moradores intercedieron. La afectada fue llevada a una casa de salud. Hoy se recupera satisfactoriamente. Por su parte, el lampón también fue trasladado a un hospital. Estaba de igual forma con heridas en el rostro y la ambulancia procedió a revisarla. No podía hablar porque estaba con halitosis de alcohol. ¿Ecuatoriano? Ecuatoriano de 30 años de edad. No tenía registros ni antecedentes. Testigos relatan cómo ocurrió todo. No se dejó robar, entonces el chico le dijo que le diera las cosas. Y ella le dijo que no, entonces él le sacó un cuchillo y la apuñaló hasta acá y el brazo. Y la señora la tuvimos aquí desmayada. Y tiene cuatro meses de embarazo, estuvo grave. Llegó la ambulancia, pero se tardó mucho la ambulancia. ¿Cuánto tiempo no se ha comunicado? Cuéntale, como más de una hora. Esta es la única solución, explican, para frenar en algo la delincuencia que se ha apoderado de la zona donde por poco la inseguridad acaba con dos vidas, por unas cuantas monedas y un teléfono. Informo, Marilyn Jaramillo. Más noticias. Dos motorizados robaron a una mujer en San Antonio de Pichincha. En video quedó registrado el atraco y también el forcejeo entre la víctima y los antisociales. ¡Mati! 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 Se bajó de la moto sin pensarlo dos veces. Se bajó, me amenazó con el cuchillo. Es del punto exacto donde la mujer enfrenta a los pitos. En su desesperación, logra que caigan de la motocicleta. San Antonio de Pichincha, norte de la urna. Minutos antes, todo se mostraba tranquilo. Es en medio de esa pasividad que se observa avanzar a esta motocicleta con dos individuos a bordo. Seguramente detectaron a su víctima, pues en un giraron y como rima de cuento, al pasaje ingresaron. Verá, mi acción, lo único que fue es el sonido de la moto, porque ahora es toda una moto. Justo fue ahí en ese lugar, me di la vuelta y ellos ya habían estado atrás mío. En esos segundos, solo sabemos que el robo se ejecutó. Desesperada, la mujer trató de detenerlos. Se observa que incluso tras el forcejeo, cayeron los dos atracadores. Los gritos después dan certeza del robo. Y nos volvemos a preguntar, ¿qué sucedió en esos minutos previos al desenlace cuando los individuos ingresaron al pasaje? Se bajó de la moto sin pensarlo dos veces. Se bajó, me amenazó con el cuchillo y me dijo que le entregue lo que tenga. En ese entonces estaba con mi celular justo en la mano y cogí y le entregué el celular. También quería que le entregue mis pertenencias, pero en ese entonces cogí la cartera, cogí y le sostuve la cartera, no le dejé. No sé cuál fue mi adrenalina que tuve que cogí y les empujé de la moto y cayeron al suelo. Lamentablemente pasó muchos carros, pasaron bastante gente, pero no me ayudaron. No me ayudaron a, como le digo, a reaccionar contra ellos, porque ahí por lo menos se hubiera hecho algo. Lo mismo que en otros barrios, la gente pide seguridad y severidad con la delincuencia, pues cada día quienes delinquen parecen sentirse más libres de actuar y no recibir castigo. ¡No, no, no! ¡Rafi, vázale! ¡Rafi! 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 Informó Javier Rosero. También la indolencia de la gente, ¿no? Si uno ve que algo está sucediendo, por lo menos tratas de auxiliarles. Es una premisa en esta época en la cual la inseguridad capea, ¿no? Normalmente cuando hay una moto y dos que están corriendo son pillos. Eso lamentablemente no es la generalidad de los que utilizan moto, pero cuando vemos este tipo de imágenes normalmente pasa eso. Aquí lo lamentable es que hay una normativa, eso es tabla rasa, nadie revisa esa normativa y ahí es cuando los pillos dos en moto hacen de las suyas. En fin, lo que vemos diariamente la policía trata de poner orden, pero los operarios de la justicia a muchos de estos pillos, de estos delincuentes los dejan libres en menos de 24 horas. Y eso también hay que trabajar en lo profundo porque por más esfuerzos que haga el gobierno nacional, que hagan sus autoridades, si los operadores de justicia no se alinean, no nos alineamos todos, pues estamos realmente complicados, tanto desde el lado judicial, del lado legislatura, como nosotros. Vamos ahora con Don Topo. Él se encuentra justamente en el sector de Pomaz, en el norte de Quito, ahí se realiza en estos momentos una propuesta por parte de, una protesta por parte de los vecinos por falta de agua potable. Denuncian que la empresa de agua potable les tiene realmente atormentados con tantos cortes del servicio que ya no saben que hacer y se va más allá que el calor allá Don Topo en Pomazqui, el calor por lo menos son cinco grados más habitualmente de lo que tenemos en la parte centro y norte de la ciudad de Quito. Así que Don Topo, adelante, el cielo está totalmente azul en ese punto. Robert, amigos televidentes, muy buenos días, Robert, usted lo ha dicho, ya comienza el calor aquí a pegar fuerte y ya mismo va a tocarnos sacar el saco. mire Robert, algo importante en ese sector es el líquido vital, al igual que en todos los sectores, pero aquí pasa algo adicional. Bueno, lo que tenemos entendido nosotros es que la gente está protestando porque aquí escasea mucho el líquido vital. Miren, estamos en la urbanización Liga Deportiva Universitaria, agua derecho vital. Los vecinos nos están esperando dentro, sin embargo, tengo algunos datos que quisiera compartirles a ustedes y es que miren, ese sector se está invirtiendo alrededor de 766 mil dólares en el cambio de justamente las tuberías son alrededor de 5 mil y pico de metros de tubería y lo que se plantea es fortalecer el sistema de estas roturas que se encuentran en estas tuberías de asbesto, reemplazarlas por estas tuberías de PVC, pero mire, lo que nos dicen es que está avanzado un 15%, los trabajos comenzaron en mayo más o menos, ahora los vecinos no están conformes con eso, ellos creen que no es suficiente lo que se está desarrollando y vamos a preguntarnos ¿por qué? ¿cuál es esa necesidad? Muy buenos días, buenos días, mi señor, buenos días, le comentaba a los amigos televidentes y a Robert en el estudio que se está invirtiendo en este sector, eso nos dice la empresa de hogar potable, más de 766 mil dólares cambiando tubería, dice que más o menos avanza desde el señor del árbol, tiene que llegar hasta la calle o hasta el sector de independencia que se fortalece, su urbanización, liga deportiva universitaria, también el sector de Pomazqui, pero ¿qué pasa aquí? no sé, ¿por qué la protesta? Bueno, en realidad somos conscientes que se están cambiando las tuberías porque la anterior de asbesto ya no aguantaba más, estábamos desperdiciando todo el agua en las roturas, entonces, se hizo un esfuerzo de parte del municipio, es cierto, pero vemos ahora que la realidad de falta de agua aquí en toda esta zona es grave, no hay un plan serio de parte de la gerencia del agua potable que nos digan esto va a solucionarse en tanto tiempo, realmente vemos que inclusive se ha llegado a una falta de equidad. ¿no hay agua todos los días o cómo funciona? ¿les dan un poco? ¿hay fuerza de agua en las casas? ¿qué es lo que pasa? aquí realmente no avisan siquiera de que van a cortar el agua, es esto, en cualquier momento no tenemos agua, generalmente a veces tenemos en la madrugada, pero no tenemos durante el día, en las partes altas de la urbanización ya no llega el agua. ¿es decir, ahí si ya no hay fuerza de agua? ya no hay fuerza de agua y tampoco habría cómo aumentar la presión porque las tuberías no aguantan más. ¿estallarían? estallarían las tuberías, entonces agradecemos el que se esté cambiando la tubería, bueno, eso estamos evitando de que el agua, la mayor parte se vaya en las roturas, ¿no? pero... ahora, el crecimiento poblacional, el crecimiento de conjuntos desde San Antonio, es otro factor que ustedes deben complicar también al futuro y al corto tiempo, uno o dos años. Claro, dos años de la situación será realmente caótica, el crecimiento aquí es espectacular, realmente hay barrios y barrios que se están creando, pero el agua no abastece, en uno o dos años nosotros no tendríamos agua ya, entonces no hay planes serios. Usted dice no hay planes serios, pero se está desarrollando también esta planta de tratamiento Calderón que dice que va a beneficiar a los barrios de Quito, a la zona de Calderón y también San Antonio de Pichincha, ¿cree que se logre con eso? Señor, no es así, eso va a beneficiar a Calderón y a otros barrios, pero a nosotros nos afecta muy indirectamente si hablamos de beneficio, entonces señores, nosotros necesitamos algo que beneficie a toda esta zona norte porque realmente no soportamos más. Esto de que nos den dádivas, no queremos planes serios, no regalos, no tanqueros, no queremos ya un cambio total y le exigimos, le emplazamos al señor alcalde y al gerente del agua potable que nos presenten los planes. Nosotros sabemos explicarles que eso no es así como lo están queriendo paliar o no, dándonos dádivas y cosas muy transitorias. Muy bien, muchísimas gracias. Robert, amigos, evidentes, estoy con los vecinos aquí en este sector de Pomazqui le decía, estamos, mire, en urbanización Liga Deportiva Universitaria, supuestamente es de este avance del 15% del cambio de tuberías lo que tendría así al barrio, sin embargo, usted le ha escuchado a los vecinos, ellos lo que solicitan es primero que les devuelvan el agua potable, que les devuelvan la fuerza de agua, ellos necesitan tener agua todo el día también, ellos no pueden estarse levantando solo a las madrugadas a tratar de coger baldes de agua, dicen, no queremos dádivas, no queremos los tanqueros, lo que queremos es líquido vital y algo principal, déjenos señor alcalde o autoridades los estudios serios que demuestren que ellos van a fortalecerse en el sistema de agua potable y en el sistema del cantarillado aquí en este sector, porque si es que eso no se da, mire, qué va a pasar con ellos dicen de aquí a uno a dos años, con tremendo crecimiento poblacional, una serie de conjuntos que se van dando, qué va a pasar con el agua potable. Robert, con esta información regresamos con usted una velita a ver si así viene el agua a este sector, buenos días. Hechos, derechos, no le faltan de un topo a nuestros vecinos, tienen toda la razón de pedir a la autoridad en este caso la empresa de agua potable que le muestren a ver dónde están los estudios, cómo va a ser esto y que les den agua, pues vivir sin agua es muy complicado. Conversar con la gente es parte fundamental, ahora nos han metido desde hace más o menos 15 años, será 17, la palabra conversar no existe, se llama socializar, pero en términos generales el tema es conversar, dialogar, explicar, y con eso uno se queda tranquilo, pero como ni lo uno ni lo otro es ahí el detalle y ellos están cansados de que no tienen agua, así que señores del agua potable es para ustedes el trabajo, vayan por allá, no se puede vivir así y una fuga de agua a propósito de la empresa de agua potable, pues de forma, sonreí porque la verdad es que no podía ser de otra manera, hubo una fuga de agua en plena calzada, o sea, en plena vía, forma parte de la calle Padre Rumi al norte de Quito, los vecinos indican que por varias ocasiones han llamado, han llegado funcionarios de la EMAPS, pero no terminan de real desperfecto, o sea, estos funcionarios son primos de la familia Mirandeli, veamos. Lo que acaba de ver no es normal, es una piscina artificial que se llena diariamente con cientos de litros de agua potable. Ya va a estar ocho días esto así, ocho días, pero que no hacen, no hay solución, vienen unos ayer, también vinieron, le dijimos que nos arreglen, así, dijeron los señores que ya se van a la almuerza, pero no volvieron. Almuerzo y despedida. Despedida debe ser, porque no volvieron. Pero a su llegada, en vez de solucionar el problema, lo dejaron aún peor. Hace unos doce días más o menos vinieron los señores de, me imagino, del agua potable, del EMAPS, pero vinieron, cavaron, y se sigue desperdiciando el agua, y de ahí vinieron el día de ayer, agrandaron el orificio, hasta ahí llegaron. Lo que preocupa a los moradores de la zona, todavía más que el orificio abierto, es el desperdicio de líquido vital. Y así está, pues vea, se desperdice el agua que es un elemento muy importante para nosotros, porque aquí vivimos en la sequedad, usted ve cómo está la tierra, cómo vivimos en la tierra, aquí, siquiera con el agüita ya, por lo menos, para bañarse y así, pero ahora no hay, se seca, a más que se riega, se seca el agua. Al pasar los días sin recibir respuesta, los vecinos de la calle Padre Rumi y Moraspungo, en la mitad del mundo, piden la reparación con urgencia. Informó Javier Rosero. Mientras tanto, los vecinos en la ciudad de La Tahualpa están más tranquilos luego de la reparación de una fuga de agua que por varios días les generó molestias. La solución llegó tras presentar la denuncia en nuestro noticiero, sin embargo, ahora esperan la reposición del asfalto. ¿Recuerdan esta gran fuga de agua sobre la calle Lauro Guerrero en el sector de La Tahualpa al sur de Quito? Hoy, afortunadamente, el panorama cambió. Se encuentra así, reparada. Lo que le ha devuelto la pasa a los vecinos. Pero bueno, por lo menos ya cerraron esa fuga del agua. Ya más tranquilos, pero sí, un poco cómodos por el polvo. Como usted verá, yo le tengo cerrado para que no entre mucho polvo. La solución llegó tras presentar el problema en nuestro noticiero. Y es que eran varios días que el líquido vital se desperdiciaba. Está ya creo que como dos semanas así. Qué bueno que hayan venido terribles. mire cómo se va el agua. Es bastante el agua que se va. Un desperdicio total. Los moradores ya habían solicitado la reparación a la empresa metropolitana responsable. Sin embargo, no llegaba a la atención. Nadie viene a solucionar, nadie dice nada. Ojalá vengan a solucionar lo más pronto posible. Lo que se necesita es que arreglen bien, no sé si se quepa la palabra decir con conciencia. Sería bueno que el municipio se tome conciencia de esto y venga a arreglar más que todo por el desperdicio de agua. Aunque la fuga ya está solucionada, señalan que les quedó un sabor agridulce, pues ahora quedó el bache que genera gran cantidad de polvo. Nos dejan hechos llenos de polvo y está esto insoportable. Usted como sabe aquí es papelería, me entra y me ensucia todo. Y recién ayer se llevaron porque habían dejado un montón de escombros ahí. Entonces ayer se llevaron recién. Esperan que también la empresa metropolitana de obras públicas de MOV haga su parte y reponga el asfalto que se levantó tras la intervención para que la reparación sea integral. Enquite informó Adriana Rojas. Yo estoy totalmente seguro que la empresa de la potable no habló de la empresa de obras públicas, por lo tanto no están ni enterados. Telegrama para ustedes. ¿Se acuerdan de los telegramas? Lindo, me acordé. Ya no existen, ¿ah? Alguien que tiene 20 años, mami, ¿de qué está hablando telegrama? Telegrama, averigüe, telegrama a obras públicas, urgente, atravesa la velita. Velita, dice, ayuda, atención, obras públicas, poder, invocado, mensaje, llegado. Así que, por favor, con el poder de la vela, ya arreglaron, se demoraron la empresa de la potable lo que les dio la gana. Y encima de eso dejaron así y seguro no les avisaron. Así que, por favor, con la velita verde que es la esperanza de todos. Me hizo acuerdo a un amigo argentino que cantaba así la esperanza de todos. Así que se logre esto que para todos nos beneficia y nos da tranquilidad. Mi querida Pris, buenos días, vamos contigo, está en el Centro Deportivo Metropolitano del Norte de Quito donde vamos a realizar la invitación a inscribirse en el segundo vacacional en el Centro Deportivo Metropolitano. Qué bonito. Te vas a inscribir Pris, me dicen que vas a ir a Los Ángeles 2026 en marcha. ¿Cierto es eso? Adelante. Gracias, queridos Robert, amigos, buenos días. Les cuento que para mi edad no hay inscripciones, pero sí para los más pequeñitos de casa. Todo está listo para este segundo vacacional en el Centro Metropolitano Iñakito. Estamos en el norte de la ciudad. Así que vecinas y vecinos, muchísima atención con papel y lápiz para que ustedes puedan conocer cuáles son estos requisitos. Al momento ya los pequeños se están acá divirtiendo. Ustedes pueden observarles, ya están en las clases de tenis, en las clases de básquet, hay de fútbol, hay de natación, hay ajedrez. Son varias las actividades acá en este centro, así que vamos a conversar con una de las pequeñas. Rafaela, nos acompaña esta mañana. Rafaela, ¿cómo te sientes? Buenos días, ¿qué tal esas vacaciones? Y sobre todo, ¿qué estás aprendiendo en estos cursos vacacionales? Buenos días, hoy yo me siento bien porque aquí tenemos instructores que nos enseñan varios deportes. Mis deportes favoritos son la natación, el fútbol, el básquet y el tenis. Lindo, Rafa, muchísimas gracias. Sigan practicando entonces los chicos. Y vamos también a conversar con el secretario de Educación y Recreación y Deporte, Sarquiel Cárdenas. Sarquiel, muy buenos días, bienvenido. Primero, los papitos necesitan saber cómo pueden inscribirse. Recordales que también estos cursos vacacionales son gratuitos. totalmente gratuitos que brinda el municipio capitalino. Sí, bueno, buenos días con todas las personas que nos miran. Nosotros, como municipio de Quito, hemos lanzado un gran programa que se llama Los Campamentos Vacacionales. Estos campamentos vacacionales que están ejercidos por distintas secretarías, Secretaría de Coordinación de la Política de la Política, Patronato, nosotros como Educación, Recreación y Deporte, tienen el objetivo de poder brindarles a los chicos en este verano un lugar seguro. Un lugar seguro que además pueda desarrollar la potencialidad deportiva de nuestros niños y niñas. Y para eso, en el Centro Deportivo Municipal Iñequito, aquí ubicado en la Atahualpa y Amazonas, a unas poquitas cuadras de la Carolina, estamos lanzando nuestro segundo módulo vacacional. El jueves anterior terminamos nuestro primer módulo que tuvo 300 chicos, tuvimos una alta demanda y por eso seguimos aperturando nuevos cupos. Ahorita tenemos un poco más de 250 y esperaríamos poder tener hasta un 30 o 40% más de chicos. Las inscripciones son totalmente gratuitas, pueden venir a este centro con la cédula de ciudadanía, es el único requisito. Sí, pueden acercarse en horario laboral e inscribir a sus chicos de esta semana, el curso estará abierto hasta el 27 de este mes, como les decimos es completamente gratuito, lo único que pedimos es la cédula del titular para poder corroborar la edad, la edad es de 7 a 12 años. ¿Cuáles son estos horarios de atención para que los papitos también estén pendientes y también los cursos que se están dictando? Acá vemos ya los pequeños que son los más activos. De 8 a 4 y media de la tarde es el horario en el que se puede inscribir, el curso es de 8 y media a medio día, a 12 y media y las actividades son varias, tenemos tenis como pueden ver, tenemos básquet, tenemos fútbol, tenemos natación, artes marciales, baile y actividades lúdicas varias. Perfecto, entonces todas las actividades para los más pequeños de casa, recuerde papito y mamita vecino, vecina, aún están a tiempo de las inscripciones a estos cursos gratuitos, vacacionales que brinda el Instituto Metropolitano Iñakito, esto al norte de la capital, así que muchísima atención para que los pequeños no estén en casa y puedan realizar diversas actividades, así que con esta información me despido, seguimos en estudio con más, buenos días. Oye, qué linda actividad, Pris, realmente incentivar el deporte, que salgan, que no estén metidos tanto en las computadoras, metidos tantos en los smartphones, en fin, todo esto hace que los muchachos tengan una vida distinta, y eso a pesar de que declararon el día del gamer, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí hay que declarar a los chicos, hay que impulsar el deporte, oía una asambleísta que decía, deporte y cultura por el día del gamer, eh, está bien, ahí está el deporte, así que aprovechen, vayan. Vamos a una pausa, y al retornar, hay polémica, ¿no? Polémica, porque el municipio compró una flota de 22 autos nuevos, y yo les he dicho, el poder de la vela es una cosa inusitada, es una creencia en la cual nosotros en TBC le vamos instaurando continuamente, cayendo y levantando, Don Topo, pónganlo en pantalla, por favor, que es el poder de la vela, vea Don Topo, nosotros, mientras usted estaba hablando del tema del agua potable en Pomaski, el poder de la vela estaba encendida, cayendo y levantando, han llegado los funcionarios para dar explicaciones, así que Don Topo, con el poder de la vela, le damos el paso. Robert, nuevamente, y amigos seguientes, buenos días, mire Robert, como usted lo ha dicho, mire el poder, el poder de la vela, vea, el poder de la vela y de las redes sociales, porque los señores del EMA estaban revisando, dicen en el noticiero, usted sabe, TBC en la comunidad, cumple con la gente, TBC en la comunidad, está siempre con la comunidad, y aquí estamos, mire, con la subgerencia de la empresa de agua potable de Quito, y bueno, usted ha escuchado bastante bien, la gente se queja porque no tiene agua potable, y ustedes quieren darnos una respuesta, a ver, lo principal, ¿cuándo la gente va a tener suficiente agua para que no estén en cortes, y suficiente fuerza de agua para que pueda llegar hasta las partes más altas, por ejemplo, de esta urbanización y de la zona de Pumasque? Buenos días, sí, la EPMAPS realiza intervenciones a corto, mediano y largo plazo, nosotros todas las noches nos encargamos de recuperar todo el nivel de los tanques que justamente abastecen a todo este sector de Pumasque, adicionalmente, nosotros, como pueden observar, justo ahí mismo está en el rótulo, estamos interviniendo con el proyecto de renovación de tuberías, con lo cual buscamos optimizar el sistema de distribución, reducir todo el sistema de pérdidas físicas. Actualmente, está saliendo el operador justamente evidenciando cómo está el servicio en la urbanización Liga Deportiva Universitaria y se encuentran con servicio, estamos midiendo las presiones, lo que nos indica la norma de la EPMAPS es 20 P6 y la tienen, es importante nosotros indicar que llegamos hasta el primer piso, ya si son dos, tres, cuatro pisos y es responsabilidad del usuario realizar todas las intervenciones internas para poder disponer del servicio. A futuro es importante Justamente este punto ya, usted me dice que tienen planes a corto, mediano y largo plazo, digamos en el corto tiempo ustedes han venido y está solucionado la situación de la fuerza de agua potable y del agua potable, no se va a ir por el momento en este corto tiempo, digamos, no van a sufrir nuevamente en estos días de pérdida de agua. La semana pasada hicimos una intervención, una interconexión, estamos midiéndolo y la verdad hemos tenido bastantes buenos resultados. En esta parte sí existía un problema de intermitencia, pero ahora ya se ha solucionado, por eso le indico que hacemos unos controles y evidenciamos la continuidad del servicio. Ahora sí, en el mediano y en el largo plazo. Solo es importante pedirles a los usuarios que si tienen algún problema puede ser algo puntual que nos informen para nosotros poder hacer la inspección respectiva. Para futuro, bueno, como ustedes conocen, se está invirtiendo en un proyecto grande que todo es líneas de conducciones y de producción de agua potable en Calderón. Con este proyecto que es una inversión de 150 millones de dólares buscamos nosotros ya poder hacer toda una redistribución de caudales con lo cual ya vamos a solventar todo este inconveniente porque hay que ser muy conscientes. Usted puede observar cómo está creciendo el DMQ. Lo decíamos y en esta parte norte de aquí el crecimiento poblacional de conjuntos habitacionales es gigante. Sí, justamente entonces por eso queremos ir un poco ya de la mano para poder disponer de este servicio. Muy bien, muchísimas gracias, le agradecemos. Siga viendo TVC en la comunidad, siga viniendo cuando estemos nosotros de ahí, sobre todo en esas largas fugas de agua que también estamos de ahí pendientes. Gracias por estar con nosotros. Robert, amigos televidentes, ya no ponga la velita Robert porque ya vino aquí el santo nos llegó aquí. Ahora sí, con las fugas inmortales van a continuar también dicen los señores y nos van a llamar para que podamos observar ese trabajo que se hace y que la gente se sienta bastante tranquila. Mire, como usted decía, caída y limpia, vinimos, la gente se quejaba, no teníamos agua, pero ahora la empresa de agua potable nos dice ya tienen agua y en el corto tiempo no van a tener ningún inconveniente y si tiene algún inconveniente puntual, por favor, háganos saber. Con esa información regresamos con usted. Buenas noticias, buenos días. Don Topo, ya solucionaron todo entonces, o sea, porque hasta la última micro, la anterior, habían carteles de vernos del agua, toda la vaina. 15 minutos después, solucionado el asunto. ¿Será tanta maravilla? Belita, con milagrosa eres, ojalá sea así, ojalá sea así. Vamos ahora con el municipio. Adquirió 22 autos nuevos para uso de concejales, quienes afirmaron no tener conocimiento de esta compra. Pues no les van a comunicar tampoco porque están remozando la flota. Hay cosas que se caen por lo maduro, digo yo, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Pues son autos que tienen 16, 22 y 10 años. Flotas que trabajan muchos de los casos 24 horas. Entonces, hay que renovarles, nos guste o no nos guste. Esta generación o esta adquisición ha generado reacciones debido a que también han comprado un auto para el alcalde ya con todo y valor de 58 mil dólares. Pues es obvio, el alcalde de la ciudad tiene que tener un auto con todas las condiciones. Estamos viviendo una época bien difícil. Hemos visto la cantidad de problemas que hay. Este debe tener unas condiciones adecuadas. Es el primer personero de la ciudad. Nos guste, no nos guste a quien el que sea. Tiene que estar protegido. Así que hay cosas que son más importantes, pero veamos lo que han dicho. La decisión del municipio capitalino de adquirir una flota de 22 vehículos nuevos destinados a reemplazar automóviles que ya cumplieron su vida útil para ser entregados a sus concejales. Ha generado reacciones entre los funcionarios de la alcaldía no solo porque varios de ellos aseguraron que no estaban al tanto de dicha compra, sino que incluso manifestaron su rechazo ante la adquisición. De acuerdo al detalle de contrato que se encuentra en el Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOV, la compra de los 22 vehículos tipo SUV 4x2 tuvo un presupuesto referencial de 657.226 dólares. Y después de una subasta inversa, el contrato fue adjudicado por 479.600 dólares, el cual incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades. El concejal Wilson Merino envió un documento a la Administración General Municipal indicando que no requiere dicha renovación. Además, añadió en su cuenta de X que la movilidad es un derecho y no un privilegio. Mientras que para Bernardo Abad indicó que no se consultó a los concejales sobre esta adquisición. Por su parte, la Dirección Administrativa del municipio de Quito indicó que la compra responde a un informe técnico donde se calificaba a varios vehículos en estado regular y malo luego de estar entre 12 y 22 años en funcionamiento. Además, que secretarios, concejales y funcionarios han reportado fallas mecánicas en sus traslados. En medio de la compra de los 22 autos, también salió a la luz el contrato por la adquisición de un nuevo vehículo tipo SUV 4x4 para movilidad del alcalde Pavel Muñoz por un precio referencial de 58.891 dólares gestionado mediante resolución municipal en febrero pasado. La Alcaldía Capitalina justificó esta compra debido a un perfilamiento de riesgo realizado a Muñoz por parte de la Policía Nacional en donde se recomendaba subir el cilindraje del auto en el cual se transporta esto tras del asesinato del exalcalde de Manta Agustín Intriago en julio del 2023. Informó Ítalo Salazar. Y también tras el anuncio de la firma de un contrato de publicidad para el municipio de Quito concejales critican este proceso. Una de las observaciones está relacionada con la baja ejecución presupuestaria por parte de las empresas metropolitanas. El municipio de Quito insiste en promover su imagen institucional a través de la firma de un contrato de publicidad por el que pagará alrededor de 2 millones de dólares. Será adjudicado en los próximos días bajo la figura de régimen especial. Según el alcalde y su equipo los medios municipales no abastecen para promocionar el trabajo de las entidades metropolitanas. Una campaña educomunicacional para que se respete el espacio público por ejemplo para que no haya alivadores en calle para mejorar las actividades de la ciudad necesita procesos de comunicación. Pero necesitamos que ese mensaje se amplifica a través de los medios de comunicación y eso es lo que hace un contrato de pauta. Los 2 millones serán destinados para que los diferentes medios de comunicación difundan la publicidad del municipio. Aunque este rubro consta en el presupuesto de este año que fue aprobado por el Consejo Metropolitano surgen cuestionamientos de varios ediles por la baja ejecución de recursos en las empresas municipales. Con corta 31 de julio la ejecución presupuestaria no termina de superar el 30%. Entonces se ha hecho muy poco por la ciudad. Necesitamos que los pocos recursos estén invertidos en darle a los vecinos de la ruralidad a los 120 mil quiteños que el día de hoy no tienen agua potable agua potable. Además el municipio invertirá 900 mil dólares adicionales en producción para la comunicación lo que también llama la atención de los concejales ya que cada institución metropolitana cuenta con departamentos de comunicación. 70 instituciones conforman la corporación municipal y si cada una de ellas tiene una dirección de comunicación y ponemos unas 5 personas por cada una de ellas tenemos 350 personas que deberían estar al servicio para crear estas piezas y estos productos. Sin embargo las autoridades indicaron que estos recursos serán destinados a campañas de sensibilización relacionadas con temas de la ciudad informó Priscila Cadena. Cambiamos de tema este viernes 16 de agosto la corporación de promoción económica con Quito realizará la primera feria de empleo 2024 cerca de 70 empresas ofrecerán más de 1200 vacantes las personas interesadas en participar deberán obtener un turno gratuito escaneando el código QR disponible en las redes sociales de esa institución o ingresando a la página web www.conquito.org.es estos turnos son personales e intransferibles vamos a retornar en el primer noticiero de la comunidad ecuatorianos realizada en Pichincha Imbabura Cotopax y Tunguragua y Santo Domingo de los Áchilas debían detener a supuestos integrantes de un grupo delictivo quienes confundían a ciudadanos de la tercera edad les prometían incrementarles el bono de desarrollo humano les pedían el efectivo y cuando tenían el dinero en su poder procedían se encontró 1500 billetes didácticos estas personas hacían el cambiazo y utilizaban estos billetes didácticos para dárselos y las personas obviamente su vulnerabilidad en la tercera edad pensaban que eran eran reales pero después nos dábamos cuenta o se daban cuenta después de que eran billetes didácticos unas 22 personas fueron perjudicadas por esta banda que sumaría más de 14 mil dólares cada uno de los sospechosos tenía diferentes roles al parecer se hacían pasar como trabajadores de los bancos entre otras actividades ilícitas varias de estas personas se hacían pasar por miembros de la policía nacional tenían ciertas identificaciones falsas en donde las personas de la tercera edad podían leer que decían ciertos grados de la policía nacional como tenientes identificaban a las víctimas los convencían tenían hasta carros para transportarlos y así consumar todo operaron durante cinco meses y desde hace tres los gendarmes les pisaban los talones estas evidencias se encontró la retención de tres vehículos la cantidad de 6 mil 133 dólares americanos dos computadoras laptop 28 terminales móviles a este adulto mayor por ejemplo dos mujeres lo confundieron eso sí con palabras bonitas le dijeron que le iban a dar parte de una supuesta lotería pero en realidad le vaciaron la cuenta de ahorros sabes que mi hijo mi amor mi cielo mi oro yo te adoro esta cuestión como usted sabe el verbo de esas mujeres me quita los 700 dólares y con los 100 que se cogió de la casa 800 dólares de los ocho ecuatorianos detenidos tres registran procesos judiciales todos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente informó Marilyn Jaramillo 8.50 de la mañana un operativo policial permitió la captura de dos ciudadanos y el desmantelamiento de una mecánica clandestina ubicada en el sector de Pueblo Solo Pueblo en el sur de Quito en el sitio según las autoridades fugía como una bodega de partes de dudosa procedencia o sea robadas miremos había sido víctima de la delincuencia hace unos días atrás pero con la esperanza de encontrar su carro el hombre transitó por algunos lugares del sur de Quito encontró un inmueble sospechoso dio el aviso a la policía y se armó el operativo con la colaboración de la víctima procedimos a realizar un patrullaje preventivo por el lugar en donde se presumía que estaba el vehículo por lo cual fue observado por el personal policial asimismo se dio con la ubicación en donde se encontraba en la parte interior en un garage es reconocido por la víctima motivo por el cual se procede a realizar el operativo en flagrancia ingresando al inmueble por el vehículo que se encontraba reportado como robado pero no solo el auto reportado como robado encontraron en su interior la casa había sido utilizada como bodega y cual tienda de piezas automotrices en su interior lo tenían todo muy bien clasificado e inventariado almacenados estaban desde asientos de vehículos puertas guardachoques motores tableros y demás objetos de un sinnúmero de modelos y marcas listos para ser comercializados se puede evidenciar que existen bastantes piezas de automotores varias piezas de vehículos que se presume que hayan sido sustraídos como llantas puertas tableros airbag varios accesorios de vehículos que se presume que fueron desmantelados en el lugar nada pudieron justificar sus ocupantes sobre toda la mercancía que tenían incluso los dos sospechosos indicaron las autoridades se encontraban en flagrancia realizando modificaciones a otro vehículo también reportado como robado manifestaban que se encontraban realizando trabajos al vehículo ya que el vehículo que fue sustraído ya había sido ya estaba siendo manipulado cambiando de llantas sacado a las placas respectivas de dicho automotor una a una fueron incautadas las autopartes más las investigaciones determinarán cuántos vehículos fueron desmantelados en esta bodega o mecánica clandestina eso sí las autoridades enfatizaron que seguirán indagando para desmantelar toda esta cadena delictiva que impone el terror en la capital informó Mauricio Sánchez y más de 20 personas detenidas y 44 allanamientos en Guayaquil Durán y San Borondón son el resultado de un operativo realizado por la Policía Nacional junto a la Fiscalía General del Estado hasta este momento se conoce que vehículos de instituciones públicas eran utilizados para actividades ilícitas estas tres instituciones públicas el municipio la agencia de tránsito y el cuerpo de bomberos del cantón Durán fueron intervenidas por la Policía Nacional donde se realizaron allanamientos y detenciones de funcionarios públicos que presuntamente estarían involucrados en delitos de delincuencia organizada las personas que en este momento están siendo detenidas tienen relación con varios delitos conexos como por ejemplo el tráfico de drogas el microtráfico el tema del enriquecimiento ilícito testaferreísmo concusión el tema de tráfico de influencias y sobre todo también con delitos contra la vida y tentativas de asesinato los vehículos que usted ve en pantalla no solamente eran utilizados para atender las emergencias del cantón Durán sino que los funcionarios públicos también los usaban para actividades ilícitas Los vehículos de estas instituciones públicas especialmente del cuerpo de bomberos estaban siendo utilizadas para el tema del traslado de drogas específicamente el tema de los tanqueros las ambulancias y sobre todo también los vehículos que nosotros ya hemos evidenciado el tema de la participación de uno de los vehículos de los bomberos con un funcionario bomberil en el sentido de que tuvo relacionado con un evento de una tentativa de asesinato Este operativo realizado por la Policía Nacional junto a la Fiscalía General del Estado fue producto de cuatro meses de investigación Hasta el momento más de 20 personas han sido detenidas Son 44 allanamientos realizados de manera remota en Guayaquil Durán y San Borondón Se espera que en las próximas horas se den más detalles de lo sucedido Un vehículo fue desmantelado mientras permanecía estacionado en la zona azul Esto sucedió en el sector de la Alpayana Esto es en el norte de Quito La experticia de estos pillos delincuentes fue tal que en cuestión de segundos se llevaron las partes de este auto sin levantar ninguna sospecha Miremos Eran cerca de las 7 de la noche en plena zona comercial y financiera de Quito En el sector de la Alpayana norte de la urbe y a la zona azul llegó un automóvil tipo sedán con cuatro ocupantes Se parquean delante de su objetivo y empieza su festín Le dejé parqueado como siempre el auto en la zona azul atrás del Cenecit Ahí estaba el señor que cobro Dijo no tranquilo dejé que no pasa nada Yo le dejé el carro como siempre y pues media hora que me demoré estando en la radio yo bajo y me encuentro con la sorpresa de que el carro ha sido desmantelado A los delincuentes no les importó lo transitado del lugar En cuestión de minutos desmantelaron tablero, volante, computadora y demás piezas apetecibles para sus pechorías Vienen nervios no se demoran ni 10 minutos forzan la puerta de la del copiloto fuerzan comienzan a romper todo por dentro desactivan la alarma rompen cables todo y se llevan el cerebro del carro el tacómetro el depurador el radio el airbag del carro se llevan muchas partes Al parecer ya lo tenían todo estudiado pues incluso los malhechores actuaron al mismo momento que los policías del lugar atendían otra emergencia en otro punto de la capital Al parecer era algo estudiado ese día dijeron que habían atendido una emergencia y yo cuando les dije que pasó esto la policía llegó en 10 minutos la verdad son expertos saben dónde están las cosas pero lo más sorprendido es que no se llevan mi mochila que estaba en la parte de atrás ni la llanta de emergencia sino fueron al objetivo que el cerebro más de 2000 dólares fue el perjuicio que dejaron los maleantes a su víctima explica que no se imagina cómo el patrimonio de su familia en un abrir y cerrar de ojos se espumó gracias a los manos largas que ahora al parecer se volvieron expertos mecánicos pues no existiría carro en la capital que no se escape del acecho de sus garras informó Mauricio Sánchez y en instantes le contamos que por orden del presidente de la república varios ministros no acudirán a los llamados de la asamblea el ministro del gobierno Esteban Torres anunció que por orden del presidente Daniel Novoa los ministros ya no asistirán a las comparecencias solicitadas por la asamblea nacional ¿por qué se tomó esta decisión? ¿y cuál es la posición que tienen las bajadas legislativas? vamos a contarles a continuación debido a un incremento de solicitudes de comparecencia de ministros de estado en la asamblea nacional el presidente de la república Daniel Novoa decidió que sus funcionarios ya no estarán obligados a asistir a estos llamados en el parlamento yo le enseñara el cardex del día de mañana de todas las comparecencias es casi medio gobierno teniendo que hablar en la asamblea nacional en donde además hemos decidido ya que no vayan los funcionarios que no vayan y quieren ponerles juicio político que les pongan juicio esta decisión fue justificada por la bancada oficialista de ADN que calificó a muchos de los llamados a los ministros como innecesarios los funcionarios de carrera técnicos de lujo que hay en este país que han trabajado casi 20 años ahí pueden tranquilamente venir acá también a explicar los temas aquí hay delegaciones pero el hecho aquí es traerles a ellos mismos porque eso es parte de una agenda de obviamente complicarle la vida al gobierno eso es todo revolución ciudadana el partido social cristiano y construye cuestionaron esta medida e insistieron en que los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas al primer poder del estado no es un tema discrecional del gobierno no es un tema discrecional el gobierno no puede establecer discrecionalmente si manda o no manda a sus ministros eso lo dice la constitución y lo dice la ley así que en esta asamblea estarán siendo llamadas cuantas veces sean necesarias las autoridades del gobierno porque si hicieran bien las cosas no hubiese la necesidad de llamarlos tantas veces además insistieron en que el presidente y sus ministros quienes ahora figuran como sus candidatos si deberían preocuparse por los juicios políticos que podrían derivarse de su ausencia en el parlamento la inasistencia la inobservancia y sobre todo la no presencia a este control político es materia y causal de juicio político consecuentemente esta asamblea reaccionará y tomará las decisiones en base a esa situación el gobierno nacional también anunció que debido a la pugna que mantiene con la asamblea ya no enviará nuevos proyectos de ley al legislativo informó Álvaro Terán y este martes el pleno de la asamblea nacional aprobó una propuesta con la que declaró al 29 de agosto de cada año como el día nacional del gamer esta iniciativa presentada por el presidente del parlamento generó múltiples críticas desde las diferentes bancadas de manera sorpresiva se introdujo en la agenda legislativa de este martes una propuesta para declarar al 29 de agosto de cada año como el día nacional del gamer esta iniciativa fue presentada por el presidente de la asamblea Henry Kronfle esto no es cualquier cosa esto es poder darle una regulación a la industria de videojuegos que es más grande que la industria del cine y de la música combinadas 5 a 1 hay 7 millones de gamers en el Ecuador a priori este proyecto fue duramente cuestionado por varios bloques políticos quienes aseguraron tener temas más importantes por tratar que hay temas prioritarios e importantes en la asamblea nacional para debatirlo por ejemplo tema del informe de lo que es el asesinato de Fernando Villavicencio hace unos dos años era el bizcocho estamos volviendo al pasado no digo que esté mal abarcar a todos los sectores pero por supuesto que hay prioridades entre esas por ejemplo las de temas de salud tras estos anuncios se preveía que la propuesta de Kronfle podría terminar con un game over sin embargo durante su intervención en el pleno el presidente de la asamblea resaltó la necesidad de impulsar la economía creativa y los videojuegos esta es una válvula de escape en la economía ecuatoriana para impulsar a la juventud a la tecnología a la creatividad y crear muchas plazas de trabajo y al parecer sus argumentos convencieron a 70 legisladores los necesarios para aprobar la moción que además de declarar el día del gamer crea un precedente para el fortalecimiento de la industria creativa a veces la ignorancia es atrevida y como usted dijo unos critican porque desconocen otros criticarán porque no están de acuerdo son temas educativos culturales y es hacia allá donde debe apostar esta legislatura la economía de los videojuegos en Ecuador registra un incremento del 25% desde el 2021 ubicándose en este año con una cartera aproximada de 139 millones de dólares informó Álvaro Terán y en otro tema en la asamblea nacional se aprobó con 79 votos a favor la ley de armas municiones y explosivos con esto se regula el porte de armas de uso civil para personas naturales conozca a continuación cuáles serán los requisitos contemplados en la ley este martes el pleno de la asamblea nacional aprobó con 79 votos a favor uno en contra y 41 abstenciones la ley de armas municiones explosivos y materiales relacionados el asambleísta proponente Javier Jurado de la comisión de soberanía y seguridad integral enfatizó durante su intervención en la necesidad de actualizar la normativa que llevaba alrededor de 40 años sin cambios esto ha generado esto ha generado un problema dentro de la institucionalidad ya que no se ha permitido a las fuerzas de armadas y a la policía nacional tener un correcto control efectivo control sobre las armas municiones explosivos y sustancias relacionadas que hoy ilegalmente son un problema para nuestro país la ley busca en esencia regular el porte de armas en el país y mejorar la trazabilidad por parte del estado es decir que se cuenten con datos fiables sobre el origen destino y uso de las armas que circulan en el Ecuador para poder identificar de donde salió el arma de donde se fabricó donde estuvo almacenada cuáles han sido sus dueños quienes la han utilizado pero la bancada de la revolución ciudadana que se abstuvo en la votación señaló no estar de acuerdo con todo el contenido de la ley para ellos los requisitos para el porte de armas son muy amplios se trata de vender como remedio a la seguridad como cura a la delincuencia desbordada que vive este país no queda claro cuál específicamente son los requisitos indispensables para que una persona pueda portar armas con la aprobación de esta ley se autoriza el porte de armas de uso civil para personas naturales bajo los siguientes lineamientos contar con al menos 25 años de edad obtener un certificado psicológico forense y una evaluación psiquiátrica obtener un certificado de destreza de manejo emitido por el ministerio de defensa no contar con antecedentes de violencia de género y no tener sentencias ejecutoriadas por la comisión de un delito no solo se enmarca en que aprenda a disparar sino también de normativa para que sepa cómo tiene que actuar ante un posible uso legítimo de la defensa la ley señala que el porte de armas de uso civil es de carácter nominal e intransferible además aquellas personas que obtengan el permiso deberán seguir cursos de actualización anualmente con la aprobación de la ley el proyecto será enviado a la presidencia de la república para su sanción o objeción que debe darse dentro de un plazo máximo de 30 días informó Edwin Benalcázar y a pocos meses de las elecciones generales del 2025 la asamblea nacional registra un inusual movimiento de los legisladores entre las diferentes bancadas los dirigentes de varios partidos aseguran que los camisetazos políticos apenas han iniciado quiénes y por qué razones han abandonado sus organizaciones aquí le contamos las elecciones primarias previo a los comicios 2025 han generado un verdadero sisma en la asamblea nacional que ha visto desfilar a varios legisladores con nuevas camisetas políticas diferentes a las que vistieron a su llegada al parlamento el bloque de construye es uno de los más afectados los legisladores Jorge Chamba y Nathalie Morillo anunciaron formalmente su desvinculación tras la invitación recibida por el partido de gobierno me invitaron a formar parte de la bancada de ADN varios colegas asambleístas y acepté el reto y lo he dicho aquí en la bancada ustedes son testigos y aquí en el pleno yo soy un hombre que trabaja sin banderas políticas en función de servir a los ecuatorianos yo formalmente sigo siendo asambleísta independiente he tenido muchas coincidencias más que desacuerdos con el gobierno siempre han estado abiertos al diálogo incluso en recomendaciones con respecto a algunos temas que han salido del ejecutivo y han sido receptadas de buena manera actualmente construye cuenta con 13 legisladores un número inferior al requerido para constituirse como bancada sin embargo el jefe de esta organización Camilo Salinas asegura que pese a las desvinculaciones continuarán siendo una fuerza legislativa en el pleno recuerden que ya los 19 firmaron una iniciativa de formar una bancada por lo tanto no puede haber una desbancada son bancada y tienen que continuar somos bancada continuamos con eso con los 13 continuamos el bloque de la revolución ciudadana también se encuentra experimentando una crisis interna pero no por los camisetazos sino por la forma en la que se designaron a los futuros candidatos al parlamento en el periodo 2025 2029 son precandidaturas en inicio estamos a la espera de lo que pase con la unidad porque eso puede cambiar no solo el tema de lo provincial sino también de lo nacional y es lo que corresponde y al parecer la crisis por camisetazos políticos se prolongará pues según el viceministro de gobierno Esteban Torres varios asambleístas de diferentes organizaciones lo han llamado para sumarse al proyecto de Daniel Novoa informó Álvaro Terán y la polémica por la posible precandidatura a la presidencia de Carlos Rabascal por la izquierda democrática quien es allegado al correísmo agudiza el distanciamiento entre los militantes del partido naranja este tema podría llegar incluso al tribunal contencioso electoral Llegaron a la sede de la izquierda democrática en el norte de Quito y se encontraron con las puertas cerradas sin embargo en los exteriores rechazaron la intención de la directiva de designar a Carlos Rabascal como posible precandidato a la presidencia que rechazamos categóricamente la imposición de una candidatura que la militancia de la izquierda democrática a través de estos años no la quiere necesitamos gente que trabaje por el partido por el país se está violentando el estatuto en lo principal en el artículo 6 que manda dos años de afiliación y militancia para poder ser dirigente del partido para poder ser candidato del partido y esto se lo ha atropellado se sienten afectados porque Rabascal no les representa ideológicamente y es más identificado con la revolución ciudadana especialmente con la presencia del señor Rabascal aquí es considerado un político nómada que se mimetiza justamente en épocas de campaña y que está haciendo mucho daño al partido y a la política la idea va de tumbo en tumbo la idea si sigue así va a ir de tumbo en tumbo con malas direcciones Analia Ledesma presidenta del partido naranja justificó el porqué la sede estaba cerrada no tenemos fondo y entonces la sede permanece cerrada exacto la sede permanece cerrada porque cuando yo quiero abrir tengo que tener una mínima logística pagar a un señor para que haga una limpieza o una persona para que hasta el papel higiénico me toca pagar a mí defendiendo que Rabascal es su mejor opción a pesar de ser allegado al correísmo definitivamente si es que goza con el apoyo de algunas provincias o de algunas organizaciones fraternas o de la sociedad civil esto porque el polémico Rabascal no llegaría con las manos vacías es decir Rabascal llega con recursos económicos entonces yo pienso que él va a hacer un aporte propio y aporte de otras organizaciones discrepancia que ya habría sido puesta en conocimiento del tribunal contencioso electoral TC así se aprestan a las primarias a desarrollarse este viernes en Manaví informó Héctor Romero y en otro tema el expresidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Zaquizela es del precandidato a la presidencia de la república para los comicios del 2025 por el movimiento democracia sí el anuncio se hizo oficial este martes en Quito luego de que varias delegaciones provinciales así lo decidieran durante sus primarias en medio de los aplausos de simpatizantes y representantes de las delegaciones provinciales del movimiento democracia sí llegó hasta un auditorio en el norte de Quito el expresidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Zaquizela para ser proclamado como precandidato presidencial para las elecciones del 2025 proponerle al país la candidatura del doctor Iván Zaquizela yo a Iván no lo conocía personalmente lo conocía hace pocos meses pero veía su acción y su lucha implacable por la justicia Zaquizela señaló que esta precandidatura es un reto y por lo cual renunció a ser juez de la Corte Nacional de Justicia ¿y por qué acepto el reto? siendo presidente de la Corte sobre todo me pude dar cuenta de la metida de manos de la política en la justicia y en las instituciones de cómo penetra el crimen organizado y la corrupción desde la Corte ya no es posible seguir trabajando por la independencia por la institucionalidad es necesario sin aferrarme a un cargo más me puede el amor al país dijo que su propuesta de campaña la construirá con la ciudadanía e invitó a otros partidos políticos a unirse a su trabajo que adelantó estará encaminado en evaluar la reestructuración o eliminación de algunas instituciones el consejo de la judicatura el consejo de pasión ciudadana y control social tenemos que debatir si no deben desaparecer porque hacen tanto daño al estado finalizó exaltando que en su periodo como operador de justicia jamás persiguió a nadie con su trabajo y advirtió que por el contrario hay quienes buscan perseguirlo el expresidente de la república rafael correa dijo refiriéndose a mí cualquier mequetrefe ahora quiere ser presidente del ecuador yo le contesto quien es el mequetrefe el juez que lo condenó o el condenado que se fugó en su búsqueda por ser presidente del país iván saquicela irá de la mano como binomio con marta rizo actual presidenta de la casa de la cultura del guayas en quito informó adriana rojas la secretaría de educación superior senesit inició la etapa de evaluación para los bachilleros que se inscribieron con el fin de ingresar a los institutos superiores tecnológicos y también en los conservatorios públicos las pruebas se llevaron a cabo de manera online desde este martes 13 de agosto desde este martes 13 de agosto las personas que se inscribieron para poder ingresar a institutos superiores tecnológicos y conservatorios públicos además de carreras focalizadas deberán rendir la evaluación correspondiente así lo dio a conocer la secretaría de educación superior ciencia tecnología e innovación senesit el proceso es vía internet la persona debe ingresar a la página web www.registrounicoedusub.gov.es y dirigirse a la pestaña de evaluación una vez adentro el sistema le pedirá ingresar su usuario y contraseña adicional a senesit publica un video en el cual da las recomendaciones para rendir el examen la oferta académica que administra la secretaría de educación superior es para 54 institutos superiores tecnológicos y conservatorios públicos donde los postulantes podrán adquirir su título de tercer nivel dentro de una formación especializada y práctica las evaluaciones durarán hasta este 15 de agosto además se recordó que este proceso no incluye a las universidades ni escuelas politécnicas públicas debido a que dichas instituciones manejan sus propios mecanismos de admisión informó ítalos ítalos